La voz de un pájaro El alma como luna llena de un mes de abril Tiene en sus palabras calor y frío de invierno Su piel olvida como el árbol que azota el viento Pues tiene el corazón de poeta De niño grande, de hombre niño Capaz de amar con delirio Capaz de indigen la tristeza Pues tiene el corazón de poeta De vagabundo de mendigo Que si lo he conocido Así me gusta a mí que sea Que tenga el corazón de poeta Tiene la audiencia de sol Mira la cantidad Bienvenido se hace fuego cerca de mí Este amigo y amante fiel De las estrellas Camina junto a mí soñando con cosas bellas Pues tiene el corazón de poeta De niño grande, de hombre niño Capaz de amar con delirio Capaz de indigen la tristeza Pues tiene el corazón de poeta De vagabundo de mendigo Que si lo he conocido Que si lo he conocido Así me gusta a mí que sea Que tenga el corazón de poeta Pues tiene el corazón de poeta Que si lo he conocido Y para vagabundo de mendigo Y así lo he conocido Y así lo he conocido Y me gusta a mí que sea Que tenga el corazón de poeta Que tenga el corazón de poeta ¡Gracias!